El Partido Verde Ecologista de México es hasta este momento el partido más sancionado en nuestro país en el espectro electoral. Hasta este momento acumula 389 millones de pesos, producto de la violación sistemática a la ley electoral. Pero eso no le ha impedido al Verde Ecologista seguir entregando utilitarios en el país y también espoteando en la televisión, en la radio, en los cines y en cualquier sitio donde se pueda hacerlo. Y esto ha motivado que una organización ha promovido la cancelación de su registro electoral y hasta este momento ha registrado 140 mil firmas de ciudadanos que acuerdo en que se le cancele el registro como partido político. ¿Qué sucede aquí en Zacatecas? Aquí en Zacatecas la diputada panista Guadalupe Medina Padilla también ha denunciado la violación sistemática a las leyes por parte de este partido político. La entrega de utilitarios y otras violaciones fueron puestas ante el pleno de la 61 legislatura. Pero, sin embargo, cuando se trató de confirmar parte de estas denuncias, la reportera Alejandra Alvarado fue agredida cuando se entregaban lentes por parte de este partido político a través de una cadena de ópticas a simpatizantes del mismo que estaban formados para obtener este beneficio. Se le impidió su trabajo periodístico y se le agredió físicamente. ¿Y cuál es la respuesta del Partido Verde? El silencio. Su dirigencia estatal, que por cierto, es el vocero de este partido político a nivel nacional, el senador Carlos Puente, no ha dicho una sola palabra y es su responsabilidad porque aquí es también el líder estatal del Verde Ecologista de México. Pero la contradicción es mayúscula de este partido porque a través de su fracción parlamentaria está impulsando una ley de protección a periodistas. Es de risa que este tipo de contradicciones se lleven a cabo en estados como Zacatecas, en donde es manifiesto la inhibición del ejercicio periodístico de algunos medios de comunicación. Estas son las contradicciones de este partido político y además debo decir esto también, esta ley de protección a periodistas se hace de manera unilateral porque no se le ha pedido la opinión a ningún medio de comunicación. ¿Qué contiene? Lo ignoramos, pero vamos a tratar de investigar en qué consiste esta iniciativa.